No pienses humillarme con tu olvido Si al cambio de mi amor me das tu ausencia No temas de vida sin tu presencia El ave de mi pecho lo oído Llevando solo en su angular perdido El dolor que me dio tu indiferencia Sintiendo como nunca la impaciencia De este agudo tormento reprimido Donde solo padezco en mi queranto Sin que el amare un bril del desencanto Me arranque este dolor desesperado Yo siento que me vence el desaliento Dejando que perezca el sufrimiento A los pies de mi amor crucificado Donde solo padezco en mi queranto Sin que el amare un bril del desencanto Me arranque este dolor desesperado Yo siento que me vence el desaliento Dejando que perezca el sufrimiento A los pies de mi amor crucificado A los pies de mi amor crucificado Sin que el amare un bril del desencanto Sin que el amare un bril del desencanto El amare un bril del desencanto Gracias.